Está completamente vacío Vacío Quería preguntaros Ayer me encanta esta playa Braus lo va a decir como las cogen Huele a mar Buenos días churris Es domingo 8 de septiembre Y mirad el desayuno que nos hemos preparado Bueno más bien es un brunch Porque son casi las 12 Nos hemos despertado tarde Tenemos aquí la prolongación de la mesa Mirad que bonito Y ya estamos en ruta Hoy vamos a explorar Lefkes que es como un pueblecito Dentro de esta isla Es uno de los pueblecitos que más se visitan aquí Y de los más turísticos En la isla de Paros Necesitamos un más kilómetro Y... Y ese es nuestro plan de hoy Y estamos en Lefkes No podéis ver nada Espera Es como un pueblito que está justo en el centro de la isla de Paros Justo en el centro, centro, centro Y es muy bonito la verdad Pero está como totalmente rodeado de montañas Alrededor Intensante Ahora mismo está completamente vacío Vacío Super extraño Me encanta Pero en el sexto año Pero en el sexto año ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos venido a comer a este restaurante chiquitito Y hago así porque es como la casa de una señora mayor Y se llama Sweet Smelling Kitchen Y es esto como su terraza Y ella cocina Y tiene platos hasta que se traba Y me va diciendo Pues mira hoy tengo esto, esto y esto Y todo tiene pintaza Churris Me he cambiado de look Después de comer Y hemos estado haciendo otras fotos con este look Y nos vamos a ir ya Porque hemos visto ya todo Todo lo que podíamos ver O lo que teníamos como apuntado para ver aquí Simplemente darnos una vuelta por el bulecito Hemos comido en la casa de esta señora Que es súper adorable De verdad Era... ¡Ay! ¡Qué señora más mona! Y nada, ahora Volviendo al coche Y nos vamos a casa A trabajar un poquito Por cierto Estas son las sandalias que me compré anoche Que no pueden ser más monas Por Dios, me encantan Estamos conociendo a gente maravillosa aquí La señora del restaurante Ayer la señora con su marido y su hija Que hacen todo a mano Tenían unos bolsos, unos vestidos ¡Wow! Espectacular todo ¡Ay! Ya hemos llegado aquí Ahora solo tenemos que andar para abajo Y ahí está el coche Y estamos de vuelta En nuestro Airbnb Y trabajando con la mejor puesta de sol A ver Que no se me da penas ¡Churris! Hoy nos quedamos aquí dentro O sea, dentro Hoy nos quedamos aquí a cenar en el piso Hemos estado los dos en el ordenador Yo he estado Ahí Aquí Y mirad lo que hemos hecho para cenar Dos ensaladas de estas así grandes Que con todo lo que compramos ayer Y ¡Súper brócoli! Compramos un brócoli enorme ¡Enorme! Precioso Y hemos hecho brócoli también Y hoy cenamos Ligerito y sanito Aquí en casa Que lo echábamos un poco de menos La verdad Y cenamos en la mejor terraza de paros Con las mejores vistas Después de cenar churris Nos hemos venido otra vez aquí A los ordenadores Estoy terminando De editar un vídeo del canal de Clara Que lo quiero dejar ya mandado esta noche Y luego ya Podemos disfrutar de la noche Churris es ¿Qué día es? Lunes 9 de Septiembre Voy a decir agosto No me lo tengáis en cuenta Hoy no sé cuánto grabaré No voy a grabar mucho Son las 2 y media de la tarde Hemos empezado el día tarde Porque he pasado una noche Horrible De las peores en años Vomitando No sé cuántas veces Perdí la cuenta Fatal Lo raro es que No sé si es Porque algo me sentó mal a mí Porque Fra y yo ayer comimos Exactamente lo mismo Desde el principio del día O sea que no sé No sé No sé a qué viene eso Yo creo O lo que pensaba Cuando Empecé así Era que Me fui No puedo respirar Me fui a la cama Con una migraña horrible No tenía ibuprofeno Con lo cual iba a peor Toda la noche Y seguía trabajando en el ordenador Me fui a dormir Con la migraña Y me desperté a las 2 horas Con dolor de cabeza todavía De migraña Y con ganas de vomitar Normalmente la migraña Cuando no me puedo tomar nada Ibuprofeno ni nada Porque no tengo Me da náuseas Estoy súper débil Me da náuseas Y total Nos hemos despertado Hemos seguido trabajando Un poco en la habitación Hemos ido a desayunar Tipo brunch Pero yo solo he tomado Granola Con leche de almendra Y Porque tenía hambre Es bueno Tenía hambre Y no tengo ya más ganas De vomitar ni nada Entonces no sé Si es por la migraña Pero No sé Como 4 o 5 veces Que he vomitado por la noche No sé yo si eso es por migraña En fin Que no lo sé churris Pero Hemos decidido Como yo me encuentro Un poco mejor Venir De aventura Otra vez Y hemos venido Al parque de Paros Luego vamos a ir a la playa Y yo llevo el sombrero Para que no me dé el sol en la cabeza Ya me he comprado Ibuprofeno Me he comprado Protector de estómago Y supuestamente Tendría que estar mejor Estoy Me encuentro mejor Simplemente estoy como un poco débil Llegado Y lo más sorprendente Es que me encuentro bien Y lo he hecho En chanclas Porque no me he puesto A las deportivas Porque me sé que con las deportivas Que me he traído Iba a ser más complicado Porque Son de Estaba hablando Pero nos hemos hecho amigos De un grupo de señoras De Estados Unidos En el camino hacia el faro Y justo han llegado Detrás de nosotros Y me estaban hablando Y lo que os estaba diciendo No me acuerdo que era Pero Hemos llegado aquí Y lo he hecho con chanclas Y No me he caído Ahora a ver Para bajar Ha sido un camino Rocoso Pero Es guay Es muy guay Es muy guay Pero sí que traeros Deportivas Ah Lo que os estaba diciendo Era que yo me he traído Las deportivas Las superga Que son con yute Y son como de piso doble Y por eso no me las he traído Porque digo Es que con eso Me voy a caer más Que con chanclas Es que por eso He venido con las chanclas Porque también después de esto Vamos a playa Y otra vez Hace 35 kilómetros por hora De viento Aquí arriba Y el pobre Fra Ha traído el dron Porque él quería volar el dron Lleva todos los días Queriendo volar el dron Y no podemos Porque el viento Es demasiado fuerte Así que Sin dron Nos quedamos también Joder Estas serían súper chulas Desde aquí Es una pena Súper bonito Bendito ibuprofeno Sabéis que yo soy muy de Intentar Que se me pase el dolor de cabeza Sin Sin tomar ibuprofeno Ni para acetamol Ni nada Pero Bendito ibuprofeno De 600 Que en Londres No lo encuentro Ni de broma Y es el que yo me compraba En España En Londres no hay Se me ha ido la migraña Por fin Por fin Por fin Hemos venido ahora A la playa Que nunca me acuerdo El nombre Pero es una de las calles Más famosas Aquí de Paros Y es todo lleno De rocas Mira Hoy el día va de rocas Es súper bonita Súper súper bonita Tiene como diferentes zonas Estamos en esta En esta área de aquí Con las hamacas Que son bastante asequibles Comparado con todo el resto De sitios del viaje Y luego tienen otra zona allí Que también parece bastante bonita Ayer quería dejar mandado El vídeo de Clara Pues Lo he dejado mandando Toda la noche Esta mañana estaba solo Mandado al 13% O sea Solo se había subido Por WeTransfer Al 13% Muy fuerte Muy fuerte La calidad del Wi-Fi O sea La calidad no La rapidez Del Wi-Fi aquí En el Airbnb Y Con lo cual Si quiero subir vlog Voy a tener problemas también Lo mismo Me pasó intentando subir vlog Cuando estábamos en Tailandia Que hubo gente Que no me creía Que no Que decía que no Que claro que en todas partes Hay internet Claro que en todas partes Hay internet Pero cuando estás En un sitio En el que hay internet Porque este Airbnb Pertenece a una señora Que tiene como No sé Como 20 Airbnbs En el mismo sitio En la misma Es como una Casa enorme Que ha hecho Habitaciones chiquititas Y el Airbnb O sea Y internet va Súper lento Porque intuyo Que estamos todos Conectados a él Entonces pues claro Aparte de que no es fibra Que es lo que tenemos Que es lo que tenemos en casa Que tardas dos minutos En mandar algo Así que nada Lo he dejado hoy Todo el día también A ver si se manda Y luego he estado usando Este producto Que me lo regalaron De Balmén Mirad Que poco gastado está Y lo he estado usando Todos los días Aquí de Grecia Poniéndomelo en el pelo Porque es spray De protección solar Para el pelo Como me he hecho Las mechas nuevas No quería que se me estropeasen Que se me pongan muy amarillas De cualquier color Que no sea el que tengo Y me está funcionando Genial No sabéis O sea estoy encantada Y luego hemos estado usando Esta crema de sol Que nos la compramos en Capri Y menos mal Que nos compramos el bote grande Porque está ya casi agotado No sé Se nos va a acabar Justo para el viaje Yo creo O sea para terminar el viaje Y que más os iba a contar Ah Quería preguntaros Ayer Como no me encontraba del todo bien Al final no os terminé Hablando mucho En el piso Pero Vosotros cuando viajáis ¿Qué preferís? Airbnb O quedarse en hotel Porque por ejemplo A nosotros nos encantó Poder quedarnos anoche Tranquilamente Hacernos nuestra cena Y quedarnos en casa Y no tener que estar Siempre comiendo fuera El hecho de viajar Echo de menos siempre El El comer en casa Comer como más Más Lo que solemos comer nosotros en casa Lo de comer siempre fuera Siempre siempre No me gusta Y no me sienta bien Yo quiero saber Vuestra opinión ¿Qué preferís vosotros Cuando viajáis Quedaros en hotel O en Airbnb A mí me gusta Mucho hotel Cuando es a lo mejor Una estancia más corta Pero visto que son así como Diez días Que estamos fuera Está bastante bien Poder tener tu Airbnb Y tener tu espacio Y hacerte tu desayuno Tu cena Tu comida O lo que sea Y ayer lo estábamos hablando Que es que En Tailandia Nos quedamos en hotel Y Ayer Diciendo a los dos Que al final del viaje Es verdad Que no nos queríamos ir Pero estábamos deseando Volver a tener nuestras cenas En casa Comidas en casa Como no tanto Fuera 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 Porque al final Lo que Hablaba yo también Con la madre De fuera Estábamos hablando En Capri Que cuando vas a comer Fuera Tiene que ser como Un lujo ¿Sabéis? Como algo Que aprecias Como algo Una ocasión especial Y no por obligación Y el hecho de estar de viaje En un hotel Es como que te obliga A tener que estar Siendo comida Fuera Y no es igual Me pido Perfecciones Que os quería comentar Y ahora que me encuentro Un poco mejor Puedo hablar más Y nada Vamos a estar aquí Ahora por la tarde En esta playa Y luego nos iremos Al piso De nuevo Me encanta esta playa Y ahora que se ha ido Todo el mundo Que estamos solo Como en tres parejas Es Súper Por cierto Esta mañana Hemos ido a desayunar A susurro otra vez No sé si os lo he dicho Y solo me he tomado Granola Creo que si os lo he dicho Granola Que hacen ellos allí Para intentar O sea No tomar nada De fruta Ni nada Porque he ido a la farmacia A comprarme un protector De estómago Y me han dicho No te tomes fruta No tomes nada Así O sea Toma cosas muy sequitas Muy tal Así que he tomado Esa granola Y estaba tan rica Quiero hacer granola En casa Hemos llegado a casa Nos hemos arreglado Duchado Vestido Y todo Corriendo Para poder hacer las fotos Del look de hoy Y hemos hecho unas fotos Que me encanta Que nunca habíamos hecho fotos así Porque era ya cuando El sol se había puesto del todo Las lucesitas de detrás De las terrazas Que estaban empezando a entender Súper monas Espero que luego En el móvil Eso O sea En el ordenador O en el móvil Se vean bien Porque la cámara Se veía muy bonita Espero que estén nítidas Y eso Y ahora estamos buscando Donde comer Que estamos dando vueltas Porque todo está reservado Hasta arriba Y no hemos hecho reserva Porque no sabíamos Si queríamos salir a cenar O no hoy Volvemos con el pulpo Le hemos dado un par de días De descanso Hemos comprado esponjas naturales Aquí Tanto para desmaquillarme Que me han dicho Que es buenísimo Como para el cuerpo Son súper grandes Suaves Y amorosas Os tengo que enseñar Este señor Es más mono El señor pescador ¿Cómo cogen las esponjas? Braus lo va a decir ¿Cómo las cogen? ¿Esto explica? Pero tú vas a explicar ¿Cómo las cogen las esponjas? Sí, así que esto explica ¿Qué? ¿Vas a explicar? ¿Vas a explicar? Porque esto explica En español En español Entonces Esto explica ¿Cómo...? ¿Cómo cogen las esponjas? ¿Cómo... ¿Cómo las cogen? ¿Este pescador? Sí ¿Pescador se llama? Pescador ¿Pescador? O sea, ya, eso es un buzo Sí, que es... Mira la cara Es el hermano de... ...ese señor Que se parece mucho Pero es mucho más grande Como mira el barco Es más grande del barco Sí ¿Y por qué tiene que ser muy grande? Porque hay este tiburón Sí Que es muy peligroso Entonces Le mandan El pescador más grande Sí Para... Para... Para pelear Al tiburón Al tiburón Y... Porque el tiburón protege Todos esos... Las esponjas Las esponjas Que son sus amigos Entonces El pescador El tiburón Mira, es muy... Enfadado Sí Porque el pescador Está aquí Con todas las esponjas Sí Y después va detrás En su mini... Con su mini... Minions Minions Este va a la isla Y aquí... Hay todo... Todas las esponjas Todas las esponjas Que ha recogido Esa es la... Y las conchas Y todo esto Las caracolas Esa es la historia de... Cali... 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 Vamos... La historia, churris De cómo Fraga Ha aprendido A recoger esponjas Del mar Por cierto El sitio de la cena Estaba bueno Pero no lo destaco Como el mejor Como el de la primera noche Que era safrán Que era brutal Pero bueno Está rico Todo aquí está rico Y ahora ya Nos vamos De vuelta Al piso Porque yo Ya sabéis Que no me encuentro Lo mejor 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 Hoy Y... Y nos vamos a ir ya Porque queremos dormirnos Decentemente Pronto Aunque a mí me da miedo Irme a la cama Os lo... No os voy a mentir Me da miedo Porque no quiero pasar Otra noche Como la de ayer Pero mañana Queremos ir A la isla de Antíparos Que está como 15 minutos En ferry De aquí Es la más cercana A Paros Y... Queremos visitarla Y volver en el día Así que queremos ir por la mañana Y que últimamente Nos estamos levantando A las 11 A las 10.30 de la mañana A las 11 Como debe de ser en vacaciones Y... Y no queremos hacer eso mañana Porque si no Perdemos todo el día otra vez ¡Guau! ¡Uh! ¡Guau! 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 No, porque Grecia O las islas Están llenas de gatos Llenas No he visto tantos gatos En mi vida Y ahora en el camino a casa Como nos escuchan Que tenemos la bolsita Con las esponjas Se piensan que es comida Y nos están siguiendo Venían por la cuesta Siguiéndonos Como siete gatos Gatos De cat Siete gatos Y me arrastró un poco No lo entendía Porque nunca he visto A gatos Que se acerquen a ti Porque los gatos Que yo he conocido Son más de no acercarse Pero son tan monos Aquí son como súper Súper cariñosos Mirad Por fin Se ha mandado El Wii Transfer Cuando hemos venido Esta tarde de la playa Que se iban como las seis y pico No, perdón Cuando nos hemos ido Que eran como las siete y media O ocho menos cuarto Seguía al ochenta y dos por ciento De haberse mandado Horroroso Horroroso La conexión wifi Va súper lento Pero bueno Ya se me han dado Por fin Bien Y nada Chirros Que os voy a dar Ya las buenas noches Aquí Que Que me voy a tomar Otro ibuprofeno Porque me está empezando A dar otra vez el dolor Aquí Y no quiero tener Otra noche horrorosa Así que nada Os voy a dar Las buenas noches Aquí Me acabo de desmaquillar Y os había dado Las buenas noches Ya Pero No os había enseñado Las esponjas Y quería enseñároslas Mirad En esta tienda Que era toda de esponjas Me he comprado Estas dos Para la cara No veo Me acabo de desmaquillar Y me he frotado Las pestañas Y los ojos Estas dos Para la cara Que se supone Que son Súper 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 suaves Y luego Hemos comprado También Esta Enorme Para Para el cuerpo Que es Súper suave Es muy fuerte Lo suave Y es Mirad Es que bonita Es que es bonita Es que es bonita Huele a mar Ostras Es que huele La acaban de sacar Del mar Yo diría Porque está hasta Un poco húmeda Y luego Estas dos Que son también Como tamaño De cara Y son también Súper suaves Es muy fuerte Es muy fuerte Estoy emocionadísima Con las esponjas Que Nos hemos puesto Ahora Mientras me desmaquillaba Y tal A seleccionar Las fotos No sabéis Lo emocionado Que está Fra Haciendo fotos Con la cámara Nueva Está como Un niño pequeño Con un juguete Nuevo Está de verdad Es alucinante Ha estado Probando Hacer fotos En En luz baja O sea Con poca luz De camino a casa Y todo el rato Me decía Bebe Ponte ahí Eh Venga Voy a probar aquí Y yo Venga Da igual Venga No 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 Vamos a probar otra Está él Queriendo hacer Últimamente Más fotos Que yo Es muy fuerte Se está pasando Genial Me encanta Y luego Hemos estado Ahora decidiendo Algunas De las fotos Y está Emocionadísimo Con su resultado Y la verdad Que yo estoy Flipando Estamos haciendo Fotos Súper chulas En este viaje Con la cámara Nueva Con el objetivo Nuevo Muy guay Bueno Buenas noches Chirris Mua